El problema de seguridad nacional que se enfrenta actualmente es la acumulación de una serie de políticas que no se han instrumentado y que de alguna manera en las diferentes administraciones, cuando menos en las últimas tres, la posibilidad de una política de Estado integral que permitiera abordar el problema de la violencia, en particular del crimen organizado, pues realmente no se ha dado, no se tiene. Lo más cercano es lo que propuso el actual presidente de la República en términos de llevar a cabo la experiencia de Medellín en Ciudad Juárez. Desafortunadamente, esta nueva estrategia es una nueva estrategia después de haber cambiado la inicial que desde hace tres años ha generado alrededor de 17.500 muertos ejecutados y que la presencia del Ejército y de la Policía Federal en diferentes partes del país, pues definitivamente no dio esos resultados. Y lo más increíble es que ahorita hay un dispositivo realmente de una envergadura desde ayer, sin embargo, hoy en la mañana ya se había dado ocho ejecutados en Ciudad Juárez. Es decir, a mí me parece que esta situación, que no debería de ser solamente un punto de muestra, sino una estrategia nacional hacia la posibilidad de cambiar las condiciones que se han venido acumulando, en términos de la falta de oportunidades hacia los jóvenes, oportunidades educativas, simplemente por dar una cifra, en el último examen de hace unos meses, 300.000 estudiantes no pudieron entrar a la educación media superior en la UNAM, la UAM y el Politécnico. De esos 300.000, al menos 100.000 no van a poder estudiar por falta de recursos, posibilidades, pero tampoco van a tener la oportunidad de trabajo. Es decir, tampoco hay esa alternativa que se le presente a los jóvenes de poder estudiar. En fin, y otra de las carencias es la falta de una estrategia integral en donde se vea a las adicciones como un problema de seguridad, pero también de salud pública, que se atienda a los adictos desde un punto de vista de que son enfermos y tratar de prevenir que existan estrategias desde las escuelas primarias en donde se atienda la estrategia de prevención y no solamente una estrategia de ataque o de más policías, de más militares, sino una estrategia integral.